¿Por qué debo informar a mi jefatura si tengo síntomas? Es muy importante que reportes de forma inmediata la presencia de síntomas a tu jefatura, porque en el lamentable caso que presentes coronavirus, esto nos va a permitir rápidamente levantar los contactos estrechos entre tus compañeros. Si es que nosotros podemos aislar rápidamente a las personas que son contactos estrechos, vamos a evitar que se produzca un brote dentro de la división. Así que si presentas síntomas, reportalos de inmediato. Es la mejor forma de cuidar la salud también de todos tus compañeros. Recuerda, si tienes tos, temperatura sobre 37,5 grados y dificultad respiratoria, informa inmediatamente tu jefatura. ¡Juntos nos cuidamos!